Hola, me llamo Margarita Orihuela Alcaide, tengo 20 años y soy Miss Gran Islas Baleares 2018. Acabo de terminar el segundo año del grado de Educación Infantil, ya que me apasionan los niños. Pienso que una buena educación influye positivamente en el futuro de las personas. En los últimos años he trabajado como azafata, dependienta, camarera en varios catering, etc. Me considero una persona que lucha hasta el final para cumplir su objetivo y este mundo ha sido algo que siempre me ha apasionado. Os espero en el Teatro Cerezo de Carmona el 29 y 30 de junio para la final de Miss Gran España 2018.